Muy buenas a todos, soy HomerRoco y aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 y en el modo Coliseveres, lo que más os gusta gente. Y hoy vamos con un mazo que muchos me habéis pedido durante mucho tiempo, que es, obviamente, el mazo de fusiones. Por eso me veis aquí con Gotenks. Y bueno, es un mazo que utilizaré todas las fusiones que hay, creo que no me dejo ninguna, que son Zamas, Kefla, Gogeta, Vegetto y Gotenks. Obviamente he elegido una forma de cada una, porque hay varias transformaciones, pero he cogido las máscaras teorísticas de cada uno. Y bueno, vamos ya para el Coliseo. Y este es el mazo que vamos a utilizar en este vídeo, como os he dicho, Zamas, Gotenks, Gogeta, Kefla y Vegetto. He decidido utilizar las figuras más características de cada uno, por lo tanto, entre Gogeta y Vegetto he querido utilizar el Vegetto Blue. Y para no repetir Blues, pues he cogido el Gogeta Super Saiyan 4. No hay demasiada explicación en este mazo, como podéis observar, a todas las he equipado con empezar segundo, ¿vale? Porque no es que tengan muy buena velocidad ninguna de ellas. Y Kefla la voy a utilizar para hacer el definitivo en el caso de que se pueda hacer el definitivo, que ya sabéis que suele ser nunca. Pero bueno, siempre está bien estar preparado por si algún día se da de qué se puede hacer. Lo he dicho, figuras de empezar segundo, objetos de empezar segundo. Y bueno, las habilidades, por si no las conocéis, hoy no os daré tanto la chapa. Zamas se da 500 de velocidad, ¿vale? Pero lo más característico es que se devuelve 30% de la vida, ¿vale? Al acabar el turno. Gotenks, que da un 20% de definitivo al final del turno. Se sube 1500 de ataque y 700 a la defensa. Y si su vida está por debajo de la mitad, se sube solo más 1000 de ataque. En el caso de eso, de que la vida esté por debajo de la mitad. Después tenemos a Gogeta, Super Saiyan 4, que es muy buena porque cada turno se sube 350 de ataque, defensa y velocidad. Se va chetando continuamente. Y además, se da más 15% al daño recibido por los rivales al que él ataca. Y es acumulable. O sea, cada vez que ataque a alguien, esa figura va a recibir 15% más de daño. Y cuando le atacan a él, acumula un 15% de daño infligido. Eso quiere decir, me atacan una vez 15%, dos veces 30. Así, todo el rato. Se va acumulando. Muy buena, la verdad. Mucha vida, ya lo podéis ver. Una defensa bastante decente. Así que muy buena figura. Después tenemos a Kefla para hacer el definitivo en el caso de que se dé. Que bueno, pues más 700 de ataque si vas primero. Y 500 a la defensa si vas segundo. Y a partir del turno 3, otros 500 de ataque y 200 a la defensa siempre. Independientemente de si va primero o segundo. Pero lo de primero y segundo se sigue manteniendo. Y después el Begeto Blue, he elegido el que creo que es el bueno. El que tiene más ataque y más defensa. Y bueno, que si se pone en una casilla de activación, ataca en columna. ¿De acuerdo? Y ignora la defensa si su vida está por debajo de la mitad. Una muy buena figura para matar a Vados y a Whis. Y si le da por poner una figura de Drash, de Vados y de Whis. También se la atacaremos porque ataca en columna. Así que este será el mazo que vamos a utilizar hoy. A ver si hay suerte con las partidillas. Y vamos allá, gente. Bueno, bueno, bueno. Un nivel 99 en partida de jugador. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, gente? Bueno, vamos allá con las fusiones. Malagro de que sea un nivel 99 porque seguro que va a ir a hacer mierdas de empezar segundo. Por eso me he preparado yo. Y voy a hacerle exactamente lo mismo. A ver quién es capaz de conseguir menos velocidad. Galion. Veamos. Chichín. Vale. Ay, la towa esta. La towa. Vale. Definitivos que bajan. La towa dando por saco. Vale. La towa la va a meter en medio, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que me va a invertir? Invierte ataque y velocidad. Toma por culo tu towa ya me tienes hasta las narices. Me tenéis hartos de towas. Tengo que hacerme un mazo yo con la towa, tío. De verdad. Tengo que hacerme un mazo con la towa yo porque... Madre de Dios. Menudo coñazo. Las towas. Es, obviamente. Va a empezar segundo. A ver si soy capaz de matársela. La towa tiene mucha vida. Bueno. Me ha invertido. Así que realmente me ha dado más ataque. El retrasado. ¿Ataque extra? Joder. Bueno. Al menos se la he dejado para el arrastre. No creo que se atreva a volver a ponerla. La verdad. Aunque me podías haber dado ese ataque extra, ¿eh? Sinceramente. ¿Te imaginas que Kejla sobrevive? Ja, ja. Jamás. O sea, ahora tengo un poco menos de velocidad, pero tengo más ataque. Por eso le he hecho tanto daño. ¡Ojo! Joder, tío. Joder, tío. Podría haber sobrevivido. Contra este Goku, además. Qué rabia. Bueno. Vale. Vamos a... Al menos ya le hemos jodido eso. Vamos a ir a muerte. A por subados. ¿Vale? Pero a muerte. Y no le voy a atacar... Al medio. Porque sabía que me iba a poner a Black. Y no quiero potenciárselo. Así que tu towa a la mierda. No sé. A ver. Vale. A Zamas. Vale. Le he invertido... Claro, la velocidad es bajísima la de Zamas. Así que el Zamas ya me lo ha jodido. Al menos ha sido el Zamas. Mira. Puedo empezar primero. O sea, segundo. Perfecto. Vale. Al menos ha sido el Zamas y no al Gogeta ni al Vegueto. Por lo menos. Y así no le cheto al Black. Esa era mi intención. Me da igual. O sea, le va a hacer muy poco daño. Además, el Zamas va a recuperar la vida. Nada de daño, ¿vale? Y tu towa ya a tomar por saco. Ya no me vas a joder más figuras. Estrenando el Vegueto Blue, por cierto, ¿eh? No lo había usado todavía. A ver cuánto daño me hace. Vale. A ver si ahora me das a mí tantos ataques extras, ¿eh, amigo? A ver si me los das. Porque con él te estás tebando, ¿eh? Colega. Vale. A esta no le va a hacer nada de daño. Porque es Vados y porque me ha jodido el ataque. Y me da el ataque extra con este, tío. ¡Dámelo con Gogeta, hombre! ¡Dámelo con Gogeta! Vale. Ahora ya sí que el Maestro no lo puedo desproteger. Ahora esto ya va a ser un combate de aguante. Perfecto. A este deberías de haberme dado un ataque extra, tío. ¡Hala! Muérete. La putada es que yo no tengo para... Para bloquearle su definitivo. Solo que ahora tengo esta figura que tiene mucha velocidad gracias a la togua. Así que bien. 4.800 y 5.000. Pero este se va a subir... 1.500. Así que serán... 5 menos... 6.300. Y esto se va... Sí, mejor así. Ah, mira. Ahora me ha quitado a Lavados. Vale. Vamos a ir a empezar segundo, ya sabéis. Porque el Gogeta tiene 10.000 de vida. Es probable que sobreviva. Es probable que sobreviva. Ya os digo. Porque yendo segundo, que me subo a la defensa y tal, es probable que sobreviva. Porque ya he visto antes que la Kefla, que tiene menos defensa, podría haber sobrevivido. Vamos a ver si es así. El Whis que tiene es el de vida, por cierto. No es el de defensa. No es el de vida. No es el de vida. No es el de vida. Ahora el Gogeto... El Vegeto ya tiene la... La vida a menos de la mitad, por lo tanto. Si lo vuelvo a meter en casilla de activación, va a ignorar la defensa. ¿Vale? Así que igual ahora el Vegeto lo pongo a atacar a Lavados. Vaya a ser que le dé por volver a ponerme a Lavados. Vale. Tú te llevas un ataque al Maestro. Eso mola. No sé si le voy a dar el definitivo en este turno. No me interesaría dárselo. La verdad. Veamos cuánto daño soy capaz de hacerte. Vale. Casi la mitad de la vida. Podrías haber hecho un ataque extra ahí. Le podrías haber regalado. A ver si lo puede hacer Vegeto. ¿Tack extra? Gracias. Me damos. Vale. Creo que no le doy el definitivo. Sí. Sí que se lo he dado. Vale. Sí que se lo he dado. Vale. Yo también, es verdad. Me doy definitivo. Para que él me lo quite. Vale. Veamos. Porque. A ti te voy a poner aquí a reventarte a Lavados. ¿No? Porque ya tienes la mitad. Sí. Correcto. Y vale. ¿Cómo vamos de velocidades? Tú tienes 2600. 2400. Vale. Yo creo que me va a poner Black. Wish. Sí. Yo creo que va a hacer eso. Yo creo que va a hacer eso. Vamos a hacer esto nosotros. Ah, pues no. Mira, me ha puesto al Goku. Bueno, me da absolutamente igual. O sea, mejor voy a empezar yo. Creo que se lo puedo matar. Ese Goku. Creo que ahora además empiezo yo. Hostia, tío. Qué suerte le estás dando, eh, colega. Qué suerte le estás dando. Y tiene el más velocidad, tío. Me cago en la leche. Tiene el más velocidad, tío. Me cago en todo lo que se mueve. Tío, ha sido muy injusto esa Genki Dama. Esa Genki Dama no ha sido nada justa. Pero nada. Nada justa ha sido. Qué va, tío. Venga, hala, dale. Claro que sí. Claro que sí. Quiere hacer el definitivo. Qué injusto, tío. Aquí no ha sido nada injusto, tío. O sea, esto ha sido totalmente injusto. Porque no te merecías ganar. Porque has jugado fatal. Has jugado fatal. En fin. El jueguecito. Con los ataques extras y con la Genki Dama. A Boko Hawks and the Scabers. Nivel 35. A ver. Partida igualada de nuevo. Porque no me encontraba en partida de jugador. No me encontraba de jugador. Así que a ver. ¿Qué tal? A ver qué sorpresas. Goku. Vale. Qué original, ¿no? Llamarle a tu avatar en un juego de Dragon Ball. Goku. Se te ha olvidado la peluca, amigo. A ver. Ja. Ja. A ver ese Vegeta Blue. No irás a matarme a... Ataque en columna. Tatatal. Vale. Ok. El Ultra Instinto lo llevas sin nada. Mega guay. Vale. Vamos a ver. Vaya a ser que te dé por ir a... Atacarme al maestro, ¿no? Lo tienes en columna. Así que vamos a ponerte al Vegueto también. Y vamos a ponerte a este. Al Ultra Instinto. ¿Ya me lo sacas al Ultra Instinto? ¿Really? Nigga. No, no. Por mí mejor, ¿eh? Todo el daño que puede hacerte. Además es el de defensa. Espero que no me mate al Vegueto Blue. Vamos a ir a empezar segundos. A ser posible. Vale. Un 100. Perfecto. A ver qué haces. Perfecto. Vale. A ver si aguanta con esos 700 extras de defensa el Vegueto. A ver. Por favor. Estaría bien. No me esperaba para nada que me sacaras al Ultra Instinto. Nada más empezar, sinceramente. ¿No más ataque extra? Perfecto. Fantástico. Gracias. Fuego. Vale. Vamos a ver cuánto daño soy capaz de hacer. Además, lo bueno es que, como ya me ha bajado la mitad de la vida del Vegueto Blue, ahora ignorará la defensa de todo el mundo. Ojo. Bueno, va. Alguno me tenía que matar. O era el Vegueto o era este. Prefiero que me mate este. Aunque si no hubiera hecho ataque a este, hubiera recuperado la vida. Hubiera estado pepino. ¿Tú por qué vas con tanta defensa? Ah, claro. Por el Whis. Cierto. El Whis-san. Whis-sos. Vale. Vale, ahora encima vas a recibir 15% más de daño. Oh, sí. Perinoise. Vale, a tomar por saco tu Ultra Zipote. Vale. Este Goku me ha hecho mucho dolor, ¿eh? Bueno, me ha causado dolor en el ano. A ver. Tú en columna, ¿por qué lo tienes en...? Ah, este es el de ataque, además. No es el de velocidad. Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Supongo que es porque me vas a poner a este detrás del Vegueto. Intuyo. Intuyo eso. Vale. Me la voy a jugar muchísimo. ¿Qué haces? Celebrándolo. Ah, bueno. Simplemente estás probando todos los emotes. Vale. Vamos a intentar esto. A ver. Vale. Vamos a ver si el Goku es capaz de matar a esa Kefla. Y no me la he jugado. Poniendo... Porque si no le mato al Goku, me va a matar a la Kefla. Eso vamos. Eso seguro. Vamos a ir a empezar primeros para que Kefla tenga más ataque. Ahora sí que sí. Vamos a ir a empezar primeros. Y si puedo matarle al Vegueta... Que se lo voy a matar seguro. Porque el Vegueto Blue va a ignorar su defensa. A ver. Dame un ataque extra, ¿eh? Por favor. Kefla. ¿Kefla? Encima está el Whis. Es lo que me jodo. No se lo mato. Ni de coña. A menos me ha dado ataque extra. Pero no se lo mato ni de coña. Es que está el Whis ahí tocando las narices. Debería de ponerle... Tío, no he pensado. Debería de haberle puesto el Vegueto al Whis. Ya que va a ignorar su defensa. Pero bueno, lo haremos por partes. Primero le matamos al Vegueto. Y después al Whis. Deberías de matarlo. Lo de ignorar la defensa. ¿Tag extra? Perfecto. Perfecto. Me encanta que salgan bien las cosas. Toma por saco ya. Vale, ya se ha quedado con tres figuras. Y son las únicas que va a poder usar. No va a empezar el turno. Porque no tiene velocidad. Para hacerlo. Así que su definitivo no me asusta. De momento. Lo digo con la boca un poco pequeña. Está claro. Este Goku es el de ataque. Ah, mira. Tenemos el definitivo los dos. Qué copones. Vale. Pues lo he dicho. A ver. Let's see. Lo he dicho. El Vegueto va a ir aquí a reventarle el Whis. Él va a dejar al Goku. Seguro. 5.900. Va. A ti te voy a poner a este. ¿Cómo vamos de velocidad? Yo tengo 5.000. Bueno, 5.000 y me voy a subir otros 350. Tú tienes 1.300 y 1.400 son 2.700. No empiezas ni de coña. Hasta luego, amigo. Ah, pues mira. Acaba puesto al Jiren. Claro. Si se cheta con el definitivo. Lo único que... Ni de coña, amigo. No lo vas a hacer. Ni vamos. Le da defensa al maestro, cierto. Pero yo creo que las figuras se las reviento todas. Vamos. Como no le mate al Jiren. Como no le mate al Jiren. Me mata él al maestro con ese Jiren directamente. Ya os lo aseguro. Menos mal que le he matado al Ultra Instinto. No. Le he dado un 300, amigo. No. Ha tirado del cable. Ha tirado del cable, tío. Lamentable, tío. Esto es lamentable. De verdad. Qué lamentable. De verdad. Acepta la derrota. Puto noob. Pues mira. Aquí quedas expuesto. En YouTube. Qué rabia de personas, tío. Vertis. Nivel 26. Vamos allá. Mira, por favor te lo digo. No tengas a ninguna togua. No tengas toguas. Solo pido eso. No quiero toguas. O sea. Habrá visto figura más castrosa que togua. A ver. Qué sorpresas nos encontramos. Vale. Al menos no hay toguas. Yo ya con eso soy feliz. A ver. Qué tiene esto por aquí. Vale. Vale. Pues vamos a empezar a fortalecer a este. Y vamos a hacer esto. Vale. Vale. Me ha quitado 700 de velocidad a todos. ¿No? Puede ser. Ya me va bien porque quiero empezar primero. O sea, segundo. Así que me da igual que me quites velocidad. Amigo. Me da igual. Es mi intención. A ver si te puedo hacer un triple kill a todas las figuras. Te imaginas. Te imaginas. Además. Sí, claro. Esta 18 es la super rara. No es la ultra rara. Ahora que lo pienso. Este mazo de fusiones. También es un poco. El mazo de pelos de diferentes colores. Cada uno. Sí, sí. Tiene un pelo de diferente color. Azul, verde, rojo, amarillo y blanco. Alguno también me lo había pedido, ¿no? Haz un mazo de pelos de color. Pues aquí lo tenéis también. Dos en uno. Fusiones y pelos. Bueno, este va a recuperar el 30% de la vida. Así que me da un poco igual. Tú es posible que mueras. Y sin el posible. O sea, mueres. ¡Niom! Está yo creo que también. Hasta luego. Y este seguro que también. Ya lo he dicho. Triple kill. Hasta luego. Madre mía, tú. Creo que hay que ponerle el más 18 al vídeo. Y encima recupero la vida. Tiene el definitivo. Obviamente. Vale. El turno es más que clarísimo. Que no lo vas a empezar. No sé a quién me vas a poner a hacer el definitivo. Supongo que al Goku. Al Kokun. Así que yo te voy a subir a este aquí. A este aquí. Y... Sé que voy a empezar el turno. Pero por si acaso voy a poner a Kefla. Para asegurar. Ya, los ha puesto en columna. Vale. Pues me ha puesto el Janemba. Hostia. No me había fijado. Pensaba que me iba a poner al Goku. Digo, tiene más ataque. ¿No? Pero claro. Me ha puesto al que tiene más defensa. ¿No? O más vida. O yo qué sé qué. Eso ha metido. Pero tiene menos ataque. O sea, en el caso de que no se lo mate. Tampoco me va a hacer demasiado daño. Así que... No creo que haya demasiado problema. Y ahora me das ataques extras, eh. Contra el anterior, no. Contra este. Que ya lo tengo reventado. Me das ataques extras. De verdad que... Yo no entiendo este juego, eh. Con los ataques extras. Lo digo en serio. Y otro ataque extra, tío. O sea, me los da cuando no los necesito. De verdad que es que no lo entiendo. Os lo digo totalmente en serio. Antes, con el nivel 99 ese. Me ha jodido. No dándome ningún ataque extra. Y ahora... Me da contra este tío. Que es que lo tengo reventado ya. Al pobre. Míralos. Es que... ¿Ves? O sea... Pobrecillo. Deja que haga el definitivo al menos. ¿Sabes? No voy a dejárselo. Podría haber... Haberle no dado a... Al de estos. Pues no me da la gana. Niou. Es poquísimo daño. Es que tiene... Voy con la defensa cheta. Además, este... De ataque ya viene de... 10.000 de vida. Minearlo es complicado. ¿Y ahora qué te hago a ti, chico? ¿Qué quieres que te haga ahora? ¿Qué tiene? 2.600. 2.600. No sé. Victoria fácil. Este tío no... No venía con ninguna estrategia hecha ni nada. Se ha venido aquí a los random. Cuando vas a los random pasa lo que pasa. Cuando vas a los random pasa lo que pasa. Yo también voy bastante a los random. ¿Por qué hago? Son figuras que tampoco es que encajen mucho entre sí. El que sí que ha encajado de puta madre es el mazo de GT, tío. Ese me sorprendió gratamente. No, no me apetece hacerte el ataque extra. Es que... Es que me cabrea, tío. ¿Para qué me das ataque extra contra este tío? Pobrecillo, ¿sabes? Pobrecillo. De verdad, ¿eh? Yo quiero que me des ataques extras cuando voy perdiendo. No cuando voy ganando. En fin. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle un pedazo de me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.